No queríamos anunciarlo porque, bueno, puede pasar un día sábado o puede pasar cualquier cosa. Sí, que no es fácil, decilo, que no es fácil. Bueno, a Tuzán le falló tantas veces. Y con el hijo casi falla. No, pero claro, porque uno a veces puede hacer el adelanto. Che, va a venir, está y de repente pasa algo, un imprevisto. Recién no conseguía estacionamiento, de hecho. Nos mandó un mensaje la semana pasada, lo recuerdo. Saludando el programa y también contándonos de que venía con una presentación muy importante para el día de hoy, porque también para él es un día muy importante. Y nosotros nos sumamos a ese festejo porque es todo lo que sea fiesta, para nosotros bienvenido. Si él está feliz, nosotros también. Así es. Tu alegría es nuestra, mi querido César Moyano. Bienvenido. Buen día, César, buen sábado. Guitarra en mano. Perdón, querido, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, acercate un poquito más al mic. Rimo, ahí estamos, ahí estamos. Lo que pasa es que guitarra en mano por ahí se le complica. La guitarra con todo se vino, porque tiene que venir un hombre cantautor, músico, que anda todo el tiempo. Padre también. Y padre. Hace poquito padre también. Y músico todo terreno, César, ¿no? Porque digo, desde fiesta de la vendimia, teatro. Hoteles. Hoteles, restaurantes, fiestas privadas, cumpleaños, en todos lados. Y sí, hay que adaptarse, hay que hacer de todo hoy en día. Así que tanto musicalmente, ¿viste? Hay que hacer lo que el público te pide, ¿viste? Claro. Aparte lo que has hecho, sostenido en el tiempo también, ¿no? Que ojalá a todos, a todos los músicos, sobre todo en este caso, hablando de ellos, que por ahí no se puede lograr esto de sostener el tiempo y considerarlo un trabajo, porque un trabajo te debe generar ingresos. En tu caso hace tiempo, y por suerte, creo que gracias a Dios, podés venir sosteniéndolo en el tiempo, ¿no? Sí, por suerte hace mucho tiempo, bueno, soy un privilegiado, ¿no? De poder trabajar y hacer lo que a mí me gusta. Como decía mi amigo ahí, es muy difícil poder hacer música acá en San Rafael y poder vivir de eso. Claro. Pero bueno, vos le das para adelante y buscás distintos espacios, no te quedás con solamente un lugar o una preferencia, sino, digamos, donde hay un laburo, donde hay una posibilidad, ahí está. Sí, donde nos llame, ahí estamos. ¿Desde hace cuánto que te dedicás a la música, César? Yo me visitaba hace como 20 años. ¿A qué le arrancaste? ¿A los 15? 15, 15, empecé a tocar, digamos que a los 14 empecé a tocar un poco la guitarra, y bueno, de ahí nomás me lo había. ¿Y cómo llegó? ¿Llegó por el lado familiar? Por el lado familiar, sí, mis tíos eran guitarristas, ¿viste? Yo era así guitarrero, pero viste que ama a guitarrero. Ah, ¿por qué? Depende el ambiente. Mi guitarrero es el que fabrica las guitarras. Claro. Bueno, eran todos músicos mis tíos, entonces siempre se armaban las guitarrías ahí en la casa, y bueno, obviamente que me llamaba mucho la atención. Y bueno, ahí empecé a tocar los primeros acordes. Economista no iba a salir el nene. No. ¿Probaste con otra actividad? Porque a veces, bueno, familiarmente por alguna cuestión uno elige un camino y después en el tránsito, ahí mientras tanto dice, no, la verdad que no es lo mío, voy por esto. No, no, sí, o sea, trabajé otras cosas antes, ¿no? Y durante, pero no, pero no, digamos, fui siempre por la música, por el lado de la música. César, ¿has participado de alguno de los realities, tantos que se han hecho? No. Porque muchos han... Ah, no. No, por ninguno, directamente no. ¿No te interesa, no te atrapa, no te atrae? No, es que nunca tampoco, nunca me gustó, nunca me trajo ir a participar en algún lugar, en ningún casting, nada de eso. Así que no lo he intentado tampoco. Perfecto, bien. No te atrae la idea de participar, porque lo ves como que el concurso es medio como que no da un resultado. Deja de lado lo musical, capaz. Puede ser, claro. Sí, 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 sí. Sí, más que nada, no sé si no es que no me he animado, sino que no me ha atraído la idea, ¿no? De estar en un concurso, en un reality, donde tenés que estar ahí, ¿viste? Para ellos y prácticamente como que te usan, ¿no? Claro. Usan tu imagen y todo para... Y después, chau, patadita. Claro, sí, 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 bueno. Si no lo sabés aprovechar, por eso digo de sostenerse en el tiempo, lo cual es importante, digamos, si te lo tomás en serio, por ahí sí es un hobby de un fin de semana, todo bien, pero digo, en tu caso, y en el caso de Gastón, por ejemplo, y de tantos otros músicos que logran sostenerlo en el tiempo, ya con la trayectoria y demás. Ojalá, porque la mayoría, la mayoría tiene que tener otros trabajos, y vos decís, mirá lo que toque el piano. Si este muchacho o esta muchacha pudiera dedicarse de lleno a eso, es lo que sería. Claro, claro. Si no fuera en ese huequito que... Bueno, pero a veces el músico comparte otras actividades, ¿viste? O tiene un equipito de música que lo alquila, a veces pone música, da clases, digo, relacionado al mundo de la música, también te vas haciendo de un entorno, ¿viste? O no, está la gente que alquila equipos. Es verdad. En tu caso, bueno, no sé, ¿das clases también, te dedicas a alguna cuestión así más también que te genere otro ingreso aparte del de tocar? No, 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 al principio, al principio sí da clases, ¿viste? Al principio cuando, viste, cuando no había muchos shows, obviamente que al principio cuesta. La vas intercalando. Ah, la vas intercalando, ¿viste? Claro. Pero sí, también hago eventos, digamos, por ejemplo, bueno, hoy tengo un día, ¿viste? ¿Doblete, triplete? Claro, sí, sí. ¿Dónde estás laburando hoy? Hoy, bueno, como te decía, también alquilo, eso de alquiler de equipos también. Bueno, hoy, por ejemplo, hoy tengo que llevar los equipos a un día del niño, ¿viste? Que se hace un día del niño en todo. Claro, sí, en la boxe de lugares. Eso también, obviamente, por el lado, digamos, de la municipalidad, entonces... Y te genera un ingreso también. Eso me genera otra... Una posibilidad más. Exactamente. Sí, generalmente, más que nada, en los días de semana, por ejemplo, también estoy cantando, en el tema de los hoteles, viste, siempre viene el turismo y todo. Sí, sí, sí. Entonces aprovecho también. Ahí en el Hotel San Martín, ¿puede ser? No, el San Martín no. Sí, San Martín, sí, pero ahí no, no. He tocado un par de veces, pero ahí no. ¿Hay en otro donde suele estar casi siempre? Hotel Bonito, se llama, que está al lado de, bueno, la panchería ahí en San Martín, ahí está. Ah, claro. Ahí estoy permanente, digamos que hay varios hoteles en los que estoy fijo, digamos. Bien, y en tu vida... Eso me ayuda muchísimo, sí, los fijos. Claro. Y a veces eso me permite hacer dobletes, a veces y tripletes también, viste. Claro, claro. Que a eso se le llama, le contamos a la gente de estar, tocar en un lugar, terminar, irse a otro y después a otro si hay tripletes. Exacto, eso es lo que realmente conviene. Ya hoy en día ir a un solo lugar no le conviene. Y en tu vida han pasado cosas importantes en lo musical, sin lugar a dudas, porque has participado de los escenarios más importantes, quizás tal vez, pero ya en lo personal tiene que ver con una ternurita que llegó a tu vida. ¿Cómo se llama el muchachito, el bebé? El gordito, se llama Donato. Donato, qué bonito nombre. Un año y cinco meses tiene el gordito. Que además ha llegado a tu vida a cumplir el papel de muso inspirador. Exactamente, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la canción esta que ahora sacamos, esta noche, ¿no? Ya aprovechamos que esta noche sacamos las 21 horas de esta canción, se la dediqué a él, se la escribí para él. Ya la vamos a escuchar, si querés tocarla enseguida o cómo es el tema. Bueno, hay una presentación oficial. ¿Hoy a qué hora? Claro, hoy 21 horas por YouTube, por la plataforma de YouTube. Muy bien. Ahí va a salir el video y la música. Y la canción todavía no la conoce nadie. No la conoce. Claro. Y el video no la ha visto. Y no la ha visto nadie. Nadie. Se lo guarda ahí, claro, porque... Ni los propios músicos, ¿eh? Ni los chicos, nadie. Ah, ah, ah. La carucha, sí. Esperá, contanos, ¿quién hizo la producción? La producción musical, lo que llamamos, lo musical lo hizo Maxi Guiñazú. Bien, bien, Maxi, querido. Como estábamos hablando recién fuera del aire. Bien. La verdad que es un crack, es un crack. Musicalmente, es un genio. Para mí, bueno, a mí me facilita un montón de cosas. Como te decía, el estribillo, bueno, una anécdota que voy a contar, que el estribillo iba a ser más largo en realidad. Sí. Yo lo había compuesto más largo, mucho más largo, y él me dijo, no, acortémoslo, digamos dos o tres cosas con el estribillo y listo. Vio, claro. Y así, viste, voy a escuchar una canción, por ejemplo, de Coti, que dice, nada fue un error, nada de esto. Sí, todo fue. Es lo único que dice en todo el estribillo. Claro. Y bueno, eso también hay que... Está bueno, eso también, ¿no? Darse cuenta de eso, del lado de la música, que el estribillo a veces son dos o tres palabras y chao. Bueno, el equipo de trabajo, ¿no? Esa es la técnica. Ahí aparece la figura del productor, que es ese oído de afuera, esa visión para decirte... No solo eso, claro. Claro. No solo eso, sino también en los arreglos, lo que son los arreglos musicales, también. También, también. Bueno, César Moyano con nosotros esta noche, 21 horas, a través de tu canal de YouTube. De YouTube. Bien. Si quieren seguirme en Instagram, también pueden seguirme. Así, de ahí también... ¿Y ahí cómo estás? César Moyano, 87. Es lo que quiero seguir. César Moyano, 87. Muy bien. Ahí estamos. César, ¿y venís como componiendo bastante? Sí, estamos. La idea es que, bueno, meteré el disco ahora en este año, sí, en el fin de año. Entonces, hoy, por eso voy mostrando a poco los temitas, sí. Primero que fue, armar la banda. Sí, claro, exactamente. Sí, la banda hacía bastante guitarra, hace como 5 o 6 años, o más. ¿Es la que te acompañó siempre? Es la que me ha acompañado siempre. Sí, por ahí hemos cambiado uno o dos. Bueno, el bajista, por ejemplo, hace poco, que está Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo para él. Un abrazo para él, sí. A ver qué otro. Bueno, el Tommy Bogado. El Tommy Bogado. El Tommy Bogado está siempre. Un abrazo. Un abrazo para él. Bueno, y Juan Pablo Urriola, que está en la batería. Y ahora hemos integrado hace poco a Marcos Lara, que es el tecladista. Bien. Así que, bueno, estamos ahí a full. ¿Y el repertorio, digo, para aquellos que todavía no se acercaron a tu música, qué les podrías decir, qué les contás, qué estilo haces? Y es bien variado el estilo, los estilos que hacemos, porque hacemos de todo. Hacemos pop, hacemos rock, hasta folclore, ¿viste? Este tema que vas a presentar, ¿qué estilo es? Este estilo es más rock. Más rock. Sí, más rock. Rock nacional. Sí, sí. Muy distinto al tema que presenté anteriormente, que es más balada pop, así, flamenca, ¿viste? Y con los videos, ¿cómo te llevas? Porque, digo, hoy también no solamente es lo auditivo, sino también lo visual, que juega un papel sumamente importante. Exactamente, exactamente. Sí, sí, los videos, bueno, siempre estoy permanentemente subiendo contenido, ¿viste? Así que tengo mi propio estudio también, así que... Ah, bueno, bueno, bueno. Con un buen mic, un gran micrófono que, bueno, eso suma muchísimo, ¿viste? A lo que es el audio. Y qué bueno haber invertido, las inversiones, eso también, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando se pueda. Con qué nos querés sorprender, lo que tú creas conveniente, compartirnos por estas horas. ¿Qué le decantemos algo? Sí. Lo que tú quieras. Bueno, me gustaría hacer algo, estábamos hablando en flamenco. ¡Venga, ole! ¡Ole, ole! ¡Vamos! ¿Dónde está mi Castañuela, tío? ¡Vámonos, vamos! Ví a la orilla del río y vi que estaba muy sola, vi que te había dormido, vi que crecian amapolas en lo alto de tu pecho. Tu pecho hecha en la gloria, yo me fui pa' ti derecho y así entraste a mi memoria. Tú me vestiste en los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo las alas, ibas cerrando la boca, todas las flores arropadas, yo en calor. Oh, roquete a ropa. Con palmita, famigal. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve a mi cabeza loca. Y después me quedo dormido, en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te ha sido, soñando que aún me toca. Muy bien César Cómo te la arruinamos Gastón estaba haciendo Las palmas flamencas Y yo le metí el cuyano Bueno, pero es la fusión Arruinando Hola Cacho, cómo estás querido Disculpe la molestia Bueno, Cacho ahí que se asoma Dice, qué tal ha sido Qué tal pasa con este programa nuevamente Acá el sábado Bueno, el sábado es así Divertimos con amigos que se acercan Es difícil a veces llegar El sábado a esta hora Porque imaginamos, César, ya después decías Esta noche, ya es a la tarde nomás Que los equipos Que prepararse para dos o tres toques esta noche Así que bueno, te agradecemos muchísimo La posibilidad de que vengas Para mí es un honor Ahí, como siempre mi amigo Aloe Apenas sale algo nuevo, él me llama Me dice, loco, a verlo ¿Qué pasa acá? Sí, siempre abriendo puertas Más el motivo del pitufito Que ha sido así que a las nueve de la noche Vamos a poder escuchar la canción A las nueve de la noche ¿Ya tiene video o no se sabe? Sí, sí, sí ¿También? ¿Y aparece él o no? Claro, claro, está todo No se puede adelantar más Él aparece también en el video Así que Perfecto Vos querías, viste Yo sé que hay una necesidad nuestra También, viste, de presionar Y decir Que queremos la primicia Queremos la... Pero no podemos Porque estaríamos arruinando este momento Que está preparado para la hora 21 Pero por supuesto La idea es Vamos con todo Que si ahora estás escuchando en vivo O enseguidita nada más Podés ver esto grabado Que recuerde que a las nueve de la noche Esto se está presentando De forma unísona Unísono, perdón Y para todos Exacto ¿Dónde hay que ingresar? A YouTube Directamente Ahí César Moyano Cantante Ahí vas a ir Perfecto ¿Te gustaría que nos lleve a la tanda Con alguna... Me encantaría César Que nos... Despedirte con otra canción más Y agradecerte nuevamente Por estar acá Y todo el éxito Recordamos las redes sociales Por favor Nueve de la noche César Moyano 87 en Instagram Y bueno Y en YouTube César Moyano Dale Vamos Felicidades Abrazo a la familia César Gracias por la visita Igualmente Gracias A ver que nos regala César Moyano Vamos, vamos Cerramos con un clásico Vamos César Moyano César Moyano En vivo Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran Me gustan esos coros, eh Vamos Entre no me olvides Me dejé nuestros abriles Olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también he sido Un perro Compañero Un perro ideal Que aprendió A ladrar A volver al hogar Para poder comer Ahora se viene el coro De todos Vamos Vamos Eh, a ver Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen más No me hacen más Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Quedada Gracias querido César Gracias Un fenómeno Ya volvemos Nunca guardarse nada Decir lo que quieras Ideal Radio TV